hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo un nuevo capítulo de kratos el dios de la guerra vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio ya sabes suscríbete a mi canal a la campanita para youtube dice cada vez que subo un vídeo hay comentarios dejo un comentario positivo déjame tu idea de playstation 4 y jugamos juntos no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales a la gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales hay trabajo te dejo dos links para mi instagram el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más muy bien recordando capítulos anteriores habíamos por esta parte del sistema y estás que las teníamos que golpear ahí recuerden y una vez que se rompa el sello mágico este que tiene podemos avanzar el capítulo anterior lo habíamos dejado aquí adentro donde vamos a ver qué sucede parecía un escenario para una gran pelea ahí está lo volvemos a abrir entramos el capítulo anterior lo habíamos dejado justo aquí en la puerta y muy bien avance acá hay un cuenco tela o falta el panel central acá impresionante lo que nos cuenta a 3 o 6 los gigantes aparte de mí fue el único que recibió el don de su visión especial me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí no creo que que nos pueden que nos pueden a través de los vamos ya sabes hablarlo no será difícil aprender a leer ya sé leer niño pero no esta lengua entonces a ver a ver a ver muchas cosas distintas unas dioses otras animales espera voy muy rápido lo siento no es eso a ver a ver logra soler algo a ver qué pasa o o o volvió este o 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 a ver atreus a a cree que le teníamos que dispararnos lo sacaste de tu mamá de seguro es estúpida y fea oh se enojó a 3 o u le he hecho un beco de g m no sabes nada acerca de mi madre es cierto pero llegar a conocerte muy bien vas a ser mi nuevo hermano justo después de que mate a tu padre no 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 vamos a ver a ver uy que le pasa uy se prendió fuego se desmayó ahora creo que lo rompí jajajajajajajajajajajajaja que lo rompí los botones ahí va ah 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 ahí está ahí está el golpe toma que piña le dio que piña le dio dale vení Maricón, sale llorando Uy, atrevos Uy, ¿qué le pasa? Uy, mira, mira, mira Infectado parece Mirar en la cara Vamos, vamos Ahí quedó una puerta abierta Sí, tenemos que salir por allá No queda otra, no queda otra Vamos, vamos Rápidamente, vamos a llevarlo Atreus a la bruja Está enfermo, desmayado No sé, vamos Cambió la historia, cambió la historia No está Pero justo llegó este cobarde Vamos Por aquí, por aquí Vamos Toma el bote Freya no está lejos Ah, sí, sí, sí Freya no está lejos Izquierda creo que estaba la La cueva de la bruja Vamos Mira, mira Ahí está Vamos Ahí va, ahí va Vamos, fuerza, fuerza Uy, qué suspenso, eh Atreus Ahí desmayado Vamos, vamos Veníamos bien, veníamos bien La cueva de la bruja Vamos Un dios que se cree mortal Un dios que se cree mortal Ya casi llegamos Vamos, vamos, vamos Ya llegamos, vamos Rápido, rápido Tenemos que llegar con la bruja Vamos a ver si podemos curar Atreus Se desmayó ¿Qué le habrá pasado, eh? Veníamos bastante bien en el capítulo Recuerden que el capítulo anterior Tenía tos Y había sangrado Supuestamente Se había recuperado Que era Descansar Nada más Y que podíamos continuar Pero Ahora quedó grave, eh Quedó grave Atreus Vamos, vamos Vamos rápidamente Rápidamente, vamos Vamos derechito Sin perder tiempo Mira Ni la brújula me sale Mira Vamos Ahí está Oh Qué imagen, eh Qué imagen Sentí Alguien llamó a la serpiente Uh ¿Quién pudo haber soplado el cuerno es? ¿Quién pudo haber sido? ¿Thor? ¿Odín? ¿Alguno de eso? No, 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 no Cierto que la víbora Los odia eso A Thor Más que a Thor Lo odia No, ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Me queda la duda, eh Me queda la duda Se escuchó ahí El trueno Va al trueno Perdón El sonido del cuerno Uy, vamos Está temblando a truco Vamos Che, pero Pero sigo pensando ¿Quién quién? ¿Quién habrá Soplado el cuerno? A ver, aquí llegamos ¡Freya! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, ¿me oyes? ¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Vete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! Vamos a ver Uy, salió preocupada Salió preocupada la bruja acá A ver, a ver A ver si ella sabe algo Ahí va Ahí va Entremos, entremos Uy, entonces ¿Culpa nuestra, dice? Uy, uy, uy Me ayudas Ayuda, ayuda Por supuesto Muy bien, ¿eh? Hay un raro ingrediente Que solo hay en Helheim El guardián que protege El puente de los condenados Necesito su corazón El reino de los muertos El corazón Del guardián Del reino de los muertos Uy, sí Entonces debo regresar a casa Ajá Y desenterrar un pasado Que jure no tocar No importa quien fueras antes Oh Este niño en nuestro pasado Es tu hijo Y necesita a su padre Tu futuro, Kratos Tu futuro Esta runa abre el puente A Helheim Cuando estés ahí Recuerda bajo ninguna circunstancia Debes cruzar el puente De los condenados No hay vuelta atrás ¿Entendido? Uy, uy Vamos A tres A la barca de la bruja Y tu hijo Sobre debilidad Ahora Desentierra tu pasado Le dijo Freya A ver, a ver La última vez que hablamos Yo estoy No Haces bien En desconfiar de un dios No tienes por qué explicarte A mí no No por eso Lo mantendré en salud Uy, uy Es una promesa de madre Es una promesa de madre Le dijo Interesante, interesante El capítulo del día de hoy Ah, impresionante Impresionante Uy, y este Tiene que volver A la casa A desenterrar Tenía que ser Su pasado Claro ¿Estás bien, hermano? O de lo que sea necesario Deja en paz Interesante, interesante Alguien sopló el cuerno Llamando a la víbora No nos olvidemos de eso Este tiene que volver a la casa A desenterrar su pasado Va muy pensativo, eh Atreus Atreus Está grave Enfermo Wow Mira qué buena imagen La de una película, eh Impresionante Mira qué bueno que está Buenísimo Mira, mira Mira El ciervo místico Cambia la historia Cambia la historia A ver Qué va a pasar Qué va a pasar Me deja pensando todo Me deja pensando ahí Desenterrar su pasado Quiera pasar, eh Mira la espalda Qué espalda la de Kratos, eh Y eso, y eso Wow Otra diosa A ver, a ver A ver qué dice Qué bueno Atenea Atenea Qué bueno, qué bueno Qué bueno Ahí está, mira, mira La diosa Atenea Qué bueno, mira Mejor que una película, eh Mejor que una película No hay caso No hay caso Un juegazo Un juegazo, eh Impresionante Ya sabes Acompáñame ahí Con un buen like Dejan los comentarios ahí De seguro Voy al juego Ya lo jugaste No me vayas A hacer un spoiler, eh Que yo es la primera vez Que lo estoy jugando Voy avanzando De a poco Impresionante Me gusta Me gusta el apoyo Que tiene el video Hay suscriptores Que me mandan mensaje Al Twitter Al Instagram Ahí Hey, Branhor Cuando vas a subir Un capítulo De El Dios de la Guerra Me enganché Dijo uno, eh Y eso me motivó Ahí digo Uh, qué bueno Buenísimo Mira, mira, mira Enganchate vos también Enganchate A este canal A esta serie Aunque sea Kratos El Dios El Dios de la Guerra Oh, mira, mira, mira Ya llegamos a casa Si recuerdo Si recuerdo El primer capítulo De esta parte, eh Te recomiendo ahí Que veas todos los capítulos Impresionante Uno mejor que el otro Muy bueno Espectacular, eh Espectacular Va esta serie Buenísimo Me encanta Me encanta Cómo va quedando Muy bueno Impresionante Estoy Así Estoy No sé Quiero, quiero Quiero terminarlo Al juego Quiero jugarlo Y subir Todo así Uno Un video Atrás del otro Así Oh, oh, oh Guarda Estos son los de hielo Que no le hacemos nada Con el hacha, eh No le hacemos nada Ellos nos dan Un palice Y nosotros no, eh Porque el hacha Es de hielo Y ellos son de hielo Así que bueno Guardemos El hacha No, no Guardemos El hacha Dije Ahí está Y lo vamos a tener Que cagar a trompadas Con el escudo Ahí está Izquierda Oh, me falló Me falló Toma 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 ¿Qué te hace malo? Guarda Ah La cabeza Te informa La cabeza Te informa Ahí está La furia De Kratos Una vez más En acción Macho Peludo Argentino Ah, esta Perpreso No, no No son rivales Como para sacar La furia Ahí va Ahí va Vamos Ahí está Muy bien Mira, mira Ahí está nuestra casa Me imagino que tenemos que eliminar a todos estos para poder ingresar a nuestra choza Ahí está Toma 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 ¿Qué te hace malo? Ahí está R3 Oh Oh Brutal, eh Brutal Oh Espectacular Vamos, mira Ahí queda otro Muy bien Ahí está R3 Perfecto Oh Brutal, eh Kratos Un maestro Un maestro De la destrucción Muy bien Agarramos acá Agarramos todo Muy bien Entremos a la casa Entremos a la casa Veamos Que nos depara Que nos depara Oh Mira Buenísimo Buenísimo Impresionante Oh No se ve casi nada Parte de la cinemática, eh Perfecto Acá en el primer capítulo estuvo Atreus escondido A ver, a ver ¿Qué más había acá que yo no me di cuenta en el primer capítulo? Mira, mira Ahí hay algo rojo Puede ser eso lo que viene a buscar Viste, viste Ahí está Lo saco A ver, a ver Oh A ver Uh, la musiquita El ambiente Todo te pone así A la expectativa A ver ¿Qué va a pasar? Oh Mira Las espadas Del caos Creo que eran No me digan No me digan Que la vamos a usar Uy, 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 uy Papi chulo El juego se pone Buenazo Por eso Por eso usa las vendas Kratos A ver, a ver No puedes esconderte Espartano Pon la distancia que quieras Entre tú y la verdad Si gustas Eso no cambia nada Tienes que ser todo lo que no eres Un maestro Un esposo Un padre Pero hay una verdad Inevitable De la que nunca escaparás No puedes cambiar Siempre vas a ser Un monstruo No sé Pero ya no soy tu monstruo No Que frase Lo sé Pero ya no voy a ser Tu monstruo Ahí está Ahí está Cierto que las espadas Estas tienen fuego A ver, a ver, ahí está, la probemos Guarda, guarda, guarda Muy bien, perfecto, eh Viejas habilidades al 100% Mira, mira, mira Buenísimo, buenísimo Tomá Maldito infeliz Detrás, oh Que bueno, eh Lo esquive, lo esquive con el escudo Perfecta combinación Ahí va, ahí va Guarda, guarda Vamos, ahí la cabeza nos guía un poco, eh Oh, buenísimo Me imagino mejorar los ataques Uh, mejorar los ataques con esta arma Impresionante Ah, no pude apretar ahí el R3 Me cromé apretando los botones acá Recordando Viejos combos Ah, toma Impresionante Que bueno que está Buenísimo Queda uno, queda uno Tomá Que bueno, eh Me quedé así Wow Ahora creo que veo una puerta al reino entre reinos por ahí Nada más y nada menos que en tu jardín Toma el atajo de vuelta al templo de viaje entre reinos Y desde ahí partiremos a Helheim Muy bien, muy bien Impresionante Me quedé así Sorprendido Así Sin palabras Sin palabras A ver Ah, eh Ahí está Ahí está Me dijo que tome el atajo La puerta esta Que nos marca acá Impresionante Qué buen capítulo Qué buen capítulo Cada vez se pone mejor Cada vez se pone mejor Recomiendo que lo veas Completo Desde el principio Es impresionante Muy bien A ver Tenemos Para confirmar acá A ver, a ver Sigamos A ver Por acá Nada Por aquí están los candaditos Acá nada Por acá Tampoco A ver, a ver, a ver Uff Estoy así Estoy Emocionado Emocionado Digamos Emocionado Con las nuevas armas De Kratos Las espadas Del caos Creo que eran No me acuerdo No me acuerdo Hace un montón Que jugué A Wodors Wow Impresionante Creo que no queda No queda otra Que venir acá Espero que Sea el lugar correcto Creo que sí Creo que sí Entretenida Entretenida Estoy No le presté atención A la cabeza Mimir Cuando me hablaba A ver, a ver Hay algo que quiera Sacarte del pecho Hermano Te aseguro Que nadie guarda Un secreto Mejor que tú Bien, sabes Donde encontrarme Y para que conste Ya había adivinado Que eras griego Atenea Eso te delató Cállate 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 Hace el favor Cállate Vamos rápidamente A nuestra misión La última vez Me caí de acá Recuerdan El capítulo Ese Me puse A la orilla Atreus Se subió A mi espalda Y saltamos Yo creí que era así Como había que hacer La cosa Pero no Es más Es más Creo que esa fue La primera muerte Que tuve Una muerte Tonta Muy Acá llegamos Oh El enana Escuchemos Escuchemos Deben ser una reliquia familiar No Nunca lo serán No No las quieres dejar Como reliquia familiar A ver A ver Conozco la calidad Y estas Son especiales Si señor Si señor Por supuesto Que son especiales Está enfermo Está enfermo Atreus No ¿Qué pasó? ¿Eisir? No No La culpa es mía Y es mi responsabilidad De repararlo Va Todos debemos ser responsables Alguna vez Siente la nena ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas ¿Puedo ir contigo? No Tu trabajo aquí Terminó Está bien Va Vamos a ir solos Al reino de los muertos A ver Carajo Esto es muy serio A ver Te voy a estar vigilando Nos da ahí Para mejorar las armas No nos da una misión secundaria Pero estamos Estamos así Motivados Estamos Estamos a full Queremos avanzar Después Después Cuando vuelva a aparecer el enano Ahí vamos a ver Que podemos mejorar Que podemos mejorar De Kratos El dios De la guerra Muy bien A ver Veamos Muy bien A ver Ahí está Muy bien Supuestamente Se activó ahí No veo nada Nuevo No veo Ah, mira, mira, mira Mira allá A la izquierda A la izquierda Ahí hay algo Brillando ¿Lo ves? A ver Movamos esto No Falta, falta, falta Movamos un poco más Perfecto Reino bloqueado Reino bloqueado Dice ahí Muy bien Movamos Reino bloqueado Este También Ahí está Disponible Y este También brilla Pero Bloqueado Dice Volvamos acá Acá es donde tenemos que ir Muy bien Ahí está Perfecto Ahí estamos Impresionante Qué bueno Qué bueno Buenísimo Buenísimo Dios mío Dios mío Tenemos que Derrotar Este guardián Y sacarle El corazón A ver No puedo avanzar Ahí Ahí recién Comienza El viaje Hacia el Otro reino Perfecto Muy bien Ahí Ya llegamos A ver Y el puente Acá Acá Se está activando El puente Ahí está Perfecto Perfecto Ahora me imagino Que podemos avanzar Muy bien El cristal este No No lo puedo tocar Pero me marca Ahí al frente Ahí al frente Me marca Muy bien Perfecto Ahí está Abrimos Avanzamos Hacia el nuevo reino Va Y el enano Ya está acá Ahí tenemos Una puerta Pero mira Nos marca Acá el frente Niodín mismo Puede sobrevivir A este frío Así que espero Que tus espadas Funcionen Oh Mira, mira El efecto Del Del frío No, seguimos En el puente De viaje Vamos por el puente De los condenados Los muertos Lo usan Para cruzar A su hogar El puente De los condenados El guardián Del puente Es el encargado De la admisión Esa es la que queremos Solo sepamos Este puente Debería Que vamos A ver A ver Si hago Para la Derecha Saco El hacha Ahí está Hacia la izquierda Ahí está Muy bien Vamos Ahí está Siente mi poder Siente mi poder Muy bien Con unas viejas Amigas Aquí Impresionante Oh Guardame Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ahí allá arriba De la De la barriga Verde Apareció Algo Vi algo Ahí No 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 En qué Para quemar El arbusto Deje el Que bloquea El camino Ah Mira 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 Podemos Abrir Los cofres Con las raíces Estas Secas Tenemos Que usar Las espadas Ahí está Perfecto Muy bien Por las que regresamos Por las espadas Ahí va Mira 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 Todo lo que hay Aquí Perfecto Ahí está Y es que Uh Que bien Lo bloqueé Que bien Lo bloqueé Ahí está Hay que estar atento A lo que te diga La cabeza Ahí va Muy bien Estamos A ver A ver Quememos Estas raíces Perfecto Ve Y ahí tenemos Un cofre Muy bien De a poco Vamos consiguiendo Las cosas Para ir Abriendo Perdón Abriendo Nuevos cofres Nuevos caminos Ahí está Energía Al 100% Muy bien Subamos Oh, oh, oh Guarda Ahí está Perfecto Muy bien Muy bien Ahí está Uh ¿Y todo esto? No No hacen daño Uh Es cierto El infierno Está lleno Uh 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 Para dividirlos Y seleccionarlos Que él está sobrepasado Uh La marquilla El infierno Lleno Aquí estamos Aquí estamos Mira Hacia arriba Ver el diario Ver el diario De así Mira, mira Bueno Ya enseguida Me voy a sentar A ver bien Qué es esto Pero está Impresionante Está muy bueno Mira, mira, mira Los elfos Todo lo que apareció Hasta el momento Estaba ahí En ese diario Impresionante Bueno Creo que es un buen momento Para ir dejando El capítulo Del día De la fecha Yo me voy Despidiendo Soy Branhor 2017 Bye Bye Hasta la vista Baby Nos Vemos Chau chau Hasta el próximo episodio